bienvenidos a otro videito más que creen que ahora voy a hacer unas piñatas y me quiero adelantar para hacer unas piñatas de santa claus muñeco de nieve una esfera o a ver cómo le hacemos son pequeñas son del tamaño de la tapadera o de la rueda de un ventilador de esos de piso más bien no sé muy bien las medidas todavía pero ya saben que yo siempre hago las cosas al tanteo porque no me dedico a esto solo porque me gusta y aprovecho de ahorita de hacerlas para poder venderlas y ahorita ya dibujé el aro son dobles porque éste mire que era más pequeño entonces hice otro para que sea un poco más grande mi tamborcito aquí ya voy cortando el círculo pues aquí ya dibujé otro círculo acá está el otro y acá está el que ya había hecho primero que corte ya tengo una media una medida entonces es más fácil ya con esta sacar las otras medidas aquí queda así es entonces ya cuando corte esta ya voy a poder empatarla así y hacer mi tambor veremos el proceso en unos ratitos en un ratito pues ahora voy a hacer una piñata de bastoncito esa es una copia es algo muy pequeñito es del tamaño de mi mano entonces tengo que hacerlo a la medida de los tamborcitos entonces lo que voy a hacer es poner aquí mi tambor bueno mi rueda para sacar la misma medida de este bastón el bastón tiene que estar así de largo como este a lo largo entonces ahora se preguntarán cómo le voy a hacer bueno pues yo aquí tengo un palito aquí tengo mi copia ya la recorté y lo que voy a hacer es que la voy a pegar aquí voy a apagar la luz y lo que voy a hacer es poner una lámpara o la luz del celular a modo de que esta figura me vaya dando una sombra y esta misma sombra como ven aquí pues la voy a ir alejando alejando hasta que se me forme el tamaño de de mi rueda de lo largo aquí así miren y así es como yo le voy a hacer entonces así la voy a hacer ahorita la voy a dibujar la voy a recortar para que me quede mi bastón esa es una idea que yo hago porque no hay impresoras que me hagan más grande mi dibujo entonces este así yo lo hago se me hace más fácil pues así van a ver cómo queda chicas bueno aquí ya le vamos a echar el silicón al bastoncito para pegárselo al palito aquí se lo vamos a pegar bien chicas ya quedó mi palito con el bastón lo que yo voy a hacer aquí es ponerlo así a que me haga una sombra ustedes no pueden ver la sombra porque no se refleja pero a mí si se me refleja entonces ustedes si lo quieren hacer lo pueden hacer así porque a mí me da sombra entonces ya lo sostengo aquí en la mesa como pueda o que alguien me ayude sin que lo mueva porque es muy difícil es mejor que lo pegues o lo agarres con algo porque a la gente le tiembla la mano entonces te podría salir mal tu dibujo pero por decir así es que no sé cómo enseñarles la sombra estoy buscando la manera de cómo enseñarles la sombra para yo poder dibujar ahorita les enseño pues miren aquí ya casi si le intento de dibujar el gancho no sé si ustedes le logran a ver ahí la forma el bastoncito de caramelo miren chicas aquí encontré como la forma con otro celular para que vean aquí está mi gancho entonces ahí se refleja la sombra miren en el cartón entonces lo que voy a hacer ahí es sostener mi gancho como con algo pesado y esa sombra la voy a dibujar y así es como voy a sacar mi molde qué tal déjenme un like con todo y sombra bueno aquí estoy dibujando la sombra como me dé a entender miren no está quedando tan derecho pero ya con la tijera cuando me va recortando ya este le vamos dando la forma el chiste es sacar el ganchito este que me está dando trabajo ahorita vemos cómo va a quedar otra observación más que yo les había dicho que quería que quedara de la medida de mi círculo de mi tamborcito este pero no porque quedaba muy pequeño y entonces el bastón iba a quedar muy chiquito y no nos iba a ver bien entonces opté por hacerlo un poco más grande que la medida del círculo miren se lo voy a voltear hasta aquí llega mi círculo el real porque esta es una marca que era una medida que quedó pequeña entonces quedó de aquí le aumentamos un poco más que sería aquí termina el círculo entonces hasta aquí llegaría el bastón yo creo que va a quedar como lo de un círculo un círculo en medio por ahí así de largo como les digo no tengo medidas solo agarro cualquier cosa con lo que con lo que yo pueda hacer mis moldes pero de todos modos les vamos a hacer ahí un tanteo de cuánto mide pues miren así va quedando ahí va el proceso de las dos piñatitas de círculo de tamborcito y el ganchito ya casi terminamos miren ya las tenemos en el sol bien estos son los círculos que hice con papel china que esto solamente se va a doblar a la mitad así bueno yo así los hago ya que está así lo abres de aquí lo vas abriendo y eso se lo vamos a ir pegando en toda la piñatita porque esto va a ser la barba o el cabellito de nuestro Santa Claus pues bueno miren aquí ya terminamos esta parte del Santa Claus de la piñata de tambor y esta es la parte de atrás ya solo le faltan los ojitos a Santa Claus pues miren chicos aquí ya vamos con la piñata del pino aquí está y este fue su molde y lo van a hacer de la misma manera como les enseñé que con la sombra que les haga su pino aquí no se refleja pero ya les mostré con el bastón así lo van a hacer ya vamos con la tercera piñata esta es la tercera y aquí ya terminé el Santa Claus y aquí ya vamos por terminar el bastoncito miren ya lo vamos forrando y así más o menos van a ir quedando chicas como les digo yo no me dedico a esto pero me gusta hacerlas y ahorita pues las voy a hacer para que en diciembre haga venta de ellas miren aquí ya estamos echando el engrudo para forrar nuestro pino porque ahora vamos a hacer un pino de piñatita van a ver que bonito van a quedar pues aquí está el pino lo tenemos ya en el sol ahí está y acá está el otro tamborcito que vamos a ver que cosa le vamos a hacer miren ahora sí vamos con el tambor que va a simular la pancita de Santa Claus con esto le vamos a hacer su su cinto y con este le vamos a hacer el la hebilla del del cinturón para que quede bonito ya luego les muestro como va quedando ella casi terminamos miren así va el muñeco de nieve que ya sería el último que nos queda chicas ahí va ahí la llevamos miren ahí va la llevamos así va el señor este que me ha costado hacerlo este sí ha sido muy difícil más que el pino pero ahí va chicas bueno chicas ahí les dejo el final del video las medidas de la piñata así fue como yo las hice de ese tamaño espero les haya gustado me aventé cinco piñetitas fue mi decisión hacerlas bye nos vemos amigos hasta luego los quiero mucho chicas 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 chicas